¿Qué es el efecto antimicrobiano del antibiótico? Entonces hay unos medicamentos que son dependientes de concentración, o sea que la matanza es dependiente de concentración y otros en donde la matanza es dependiente del tiempo de exposición del microorganismo al antibiótico. Esto es, por ejemplo, los aminoglucocidos y fluoroquinolonas. Entonces su efecto es dependiente de la concentración, o sea, mientras más concentración tengamos del medicamento, mayor va a ser el efecto antimicrobiano. O sea, ahí tenemos las bacterias, están las bacterias y acá está el antibiótico. Cuando la concentración del antibiótico es muy grande, las bacterias se van a morir. Entonces aquí lo que queremos maximizar cuando les damos estos antibióticos es la concentración. Entonces más que el darlo, como muchas veces, lo vamos a dar, digamos, una sola vez, una vez al día, pero le vamos a dar una dosis grande. Porque queremos que la concentración sea mucho, porque esa es la manera en la que estos antibióticos matan, dependiente de concentración. Entonces la frecuencia con la que lo damos es poca para disminuir los efectos adversos porque estamos dando una concentración muy grande. Estos son medicamentos cuya matanza es dependiente de concentración. En la otra, en la matanza dependiente del tiempo, aquí están las bacterias y aquí está el antibiótico. No depende tanto de la concentración, sino de cuánto tiempo las bacterias o el microorganismo está expuesto al antibiótico. Entonces aquí no nos importa mucho a qué dosis, o sea, sí, pero nada más que estemos un poquito arriba de la mínima dosis de inhibición de la bacteria. Nada más al estar un poquito arriba de esto, ya, y se lo vamos a dar muchísimas veces porque lo que queremos es que el microorganismo esté expuesto en la mayor cantidad posible. Porque así es como estos antibióticos matan. Esto es, por ejemplo, chindamicina, penicilinas o algún otro beta-lactámico. Entonces, en los antibióticos que matan por el tiempo de exposición lo damos muchas veces. Y los medicamentos que matan por la concentración.